De director de tránsito a conductor de TV, le damos la bienvenida en América Noticias a Juan Villalba Código. Villalba, buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan. Buen día. A las órdenes siempre. Un placer estar aquí contigo, con ustedes, mejor dicho, y muchas gracias por la invitación. Bueno, te hemos visto como viceministro, te hemos visto como director del Mercado 4, como director de tránsito. O sea, tenés una larga trayectoria realmente ya en la vida política, cintura política, tenés tal cual. ¿Qué fue lo que te indujo a entrar en el mundo de los medios de comunicación? Bueno, primero, la propuesta interesante de tener un espacio importante dentro de los medios de comunicación y en especial en este canal, que está en auge, está en constante crecimiento, para poder tener la oportunidad de debatir sobre temas importantes, de trascendencia nacional, social, que tanto nos falta, porque generalmente los debates se dan dentro de un contexto mucho más informal, dentro de un contexto improvisado, y lo que buscamos es que, bueno, a través de ya un contexto ya preparado, definido, con el objetivo y la meta clara, y sobre todo el espacio importante para eso, y llevar adelante temas de trascendencia. ¿En este momento qué te preocupa, Juan, para llevar como contenido a la TV? Mira, acabaste de mostrar una planilla donde siempre figura como primer punto de tema de fallecido, accidente de tránsito. Es fundamental, es clave, es un flagelo social que tenemos, ¿verdad? Que es uno de los temas a debatir. También estuve siguiendo los temas que estuvieron conversando ustedes aquí, el tema de financiamiento de IPS, donde tenemos un déficit en cuanto a proyección de caja fiscal, en cuanto a jubilación, tenemos problemas de la crisis penitenciaria, en fin, hay muchísimos temas de debate que van a ser muy constructivos, y vamos a aprovechar el espacio para que así lo sea ahora. ¿Cómo me gustaría escuchar tu opinión en el tema carcelar? Porque sé que sos abogado, sé que trabajaste en materia de seguridad. Y soy penalista. Tené experiencia. ¿Qué solución le podríamos dar? Me gustaría, yo sé que vas a definir tu contenido, pero me gustaría de pronto escuchar en algún momento, entre los temas vas a tener, ¿qué solución le podemos dar a nuestras cárceles? Y te pregunto esto, Juan, porque la propia Claudia Centurión hizo un video y puso en la página del MOPC que las cárceles que construyó Mario Abdo Benítez no son seguras. Y mira, ese es apenas uno de los factores, porque es el factor de construcción, de mampostería pura. Tenemos el factor de sistema, tenemos el factor de falta de un código del agente penitenciario. Tenemos que ver la capacidad o la articulación política, no solamente de los ministros encargados de la cartera, sino del propio Ejecutivo para articular políticas de Estado con el Poder Judicial. Ver la posibilidad de separar a los condenados de los que tienen la medida cautelar de prisión preventiva. Y con ello incorporar el problema de infraestructura que tenemos, que hace que todo el conjunto haga que todo un sistema caiga, de que ese sistema haya caído, ahora esté descontrolado, de que tengamos autoridades que hace más de 10 días no se manifiesten de manera oficial sobre el problema que tenemos. Y fíjense, hasta a los propios medios de prensa les resulta una incógnita qué es lo que está pasando ahora mismo en la principal penitenciaría del país, que es Tacumbú. No sabemos si es que está dominado por el Estado o está controlado por el Estado. No sabemos si está controlado por los grupos delincuenciales. Tenemos la crisis de los agentes penitenciarios. No tenemos una autoridad o las autoridades de la cartera misma que salgan a dar una versión oficial. Por otro lado, tenemos una cartera que se está moviendo por su lado para demostrar la falencia en cuanto a infraestructura. O sea, tenemos muchas falencias que tenemos que tratar de manera global, de manera integral y hace que sea un importante tema de debate en este espacio. Juan, nosotros preguntamos, bienvenido. La vez pasada hablamos con un comisario ya retirado y te pregunto sobre este punto del tema cárceles. ¿Es necesario hacer cambio de leyes en el sentido de que, por ejemplo, hoy nos encontramos con que las cárceles controlan guardia cárceles civiles comunes y corrientes que hasta parece que no tienen ni siquiera, digamos, la preparación suficiente para poder, por supuesto, llevar el control en forma correcta? ¿Cambio de ley en qué sentido? ¿Deberían ser policías los que deben estar allí adentro o no es necesario? Mira, por eso te hablaba yo recién en mi alocución del Código del Agente Penitenciario, de que sea un plan de carrera de agentes que estén preparados para ese menester, de que con ese plan de carrera tengan la posibilidad de ascenso, con la posibilidad de ascenso tengan la preparación básica necesaria, parecida como es en cuanto a la estructura jerárquica de la policía o de las fuerzas militares. Porque dentro de la estructura del sistema judicial de seguridad penitenciario, en fin, de seguridad nacional, están las penitenciarías y tiene indefectiblemente que tener un Código del Agente Penitenciario que es fundamental. No es cambiar, agregar, profesionalizarlo y de la profesionalización ejecutarlo. Eso implica también una partida presupuestaria, en fin, implica... Juan, pero conmigo en algo, ¿no se puede declarar un estado de excepción en las cárceles para que tomen los policías mientras eso que vos propones se pueda ejecutar? Porque lo que vos propones va a llevar tiempo, mínimo dos años, y estos tipos van a seguir comandando las cárceles. Mira, mira que lo que propones es una cuestión políticamente difícil en cuanto a la decisión de adoptar. Y en cuanto a este gobierno, no veo que tenga la decisión política de hacerlo. Fíjate, ante la primera crisis, tenemos un silencio por parte del gobierno. Claro, y aparte veíamos imágenes, Juan, increíbles, presos paseándose por los techos. Mira, cuando yo estaba como viceministro, nosotros teníamos un calendario de requisas donde lo hacía la Policía Nacional. Nosotros coordinábamos con el Ministerio Público y de repente, de golpe, sin avisar, llegábamos, hacíamos las requisas y las requisas, bueno, daban el resultado de 100, 120, 150 armas blancas, algunas armas de fuego, incautábamos drogas, incautábamos esto y aquello, ¿verdad? Entonces, en cuanto a esa política de poder encarar este tipo de soluciones parche hasta que se pueda dar una solución de fondo integral, había que tener mucho mayor tacto para manejar. Y yo creo que ahí el ministro Barchini se equivocó en plena sesión del Consejo de Ministros, televisado, haber manifestado un problema que cuando en realidad tenía que haber ya manifestado la solución en cuanto a la implementación que él tenía que hacer, ¿verdad? Es por ello que es importante el factor bisagra o de la articulación entre la gestión del Estado. Y en ese papel tendría que tener mucha mayor actividad política la secretaria jefa gabinete. A propósito, ¿y el Código Villalba qué tipo de entrevistado va a tener? Queremos tener entrevistado de calidad. Por ejemplo, en vista a la proximidad que se tiene en cuanto a un evento muy importante y que tiene que ver con el tema que debatimos, estamos viendo ya para tener como entrevistado a uno de los candidatos para el Consejo de la Magistratura. Porque el sistema de justicia es muy importante y forma parte de la solución integral a este problema que veníamos debatiendo y todo parte de la concepción misma del sistema de justicia, que es la base misma en cuanto a la elección de los magistrados y al sistema de elección de magistrados. La de despolitizarlo, la de aislarlo de todo un esquema político que muchas veces enturbió un proceso de selección de magistrados y hizo que tengamos una justicia sometida y totalmente dependiente a otros poderes fácticos. Entonces, para nosotros es importante ya abarcar desde ese punto un debate serio antes de las elecciones para que la ciudadanía y sobre todo aquellos que conformamos el gremio de abogados tengamos una visión mucho más amplia de quiénes son los que pretenden ocupar y cuáles son las propuestas que van a tener para este tema. Me imagino que en Código Villalba se va a hablar del estacionamiento tarifado. También. Porque, mira, yo en lo personal digo para mí, yo lo llamo estacionamiento enchufado, ¿verdad? Pero qué importante para un poquito educar a la ciudadanía de qué es lo que se trata, ¿verdad? Porque en lo personal no estoy de acuerdo, Juan. ¿Verdad? Por muchos motivos, salvo que se le dé mejores condiciones de transporte público al trabajador y seguridad, ¿no? Porque ¿qué va a hacer el que cobra sueldo mínimo nada más? Mira, y volvemos al mismo problema de solución integral. Cuando vas a implementar un sistema que cambia radicalmente la forma de vida o la filosofía de vida de aquellos que transitamos a Asunción, tiene consecuencias colaterales. Y esas consecuencias colaterales tendrían que haberse previsto. El tema de la solución en cuanto a la agilización del tránsito, el mejoramiento del transporte público, que necesariamente se necesita que el Estado se inmiscuya para dar una solución integral y de esa forma buscar el ordenamiento del tránsito. Porque el ordenamiento del tránsito no solamente es la cuestión del estacionamiento, ¿verdad? Sino que implica muchas otras cuestiones estructurales para Asunción y de circulación. Así mismo. Entonces, esas son cuestiones que no se previeron. Por eso yo le llamo... Yo estoy a favor del estacionamiento tarifado, pero no a favor de este contrato. Porque este contrato es un contrato espurio, es un contrato que tuvo una concepción ya torcida y con márgenes de porcentaje que van en contra de los intereses de la ciudadanía de Asunción. Yo me imagino que en Código Villalba, cuando arranques con todo entre los temas que va a estar, como ya adelantabas, es la cuestión de jubilación. ¿Escuchaste eso de acá que se pretende desde el Senado modificar de 65 a 75? Y está claro, la edad promedio de vida del paraguayo es de 77.8 años. Es lo que dice el INE. Es lo que dicen los datos de la última encuesta. Juan, ¿por qué te planteo esto? Porque se habla de muchas salidas para salvar la cuestión jubilatoria en Paraguay. Pero yo planteaba algo que me hace recordar algo que vos solías publicar. Cuando vos estabas como director de Mercado 4 o de Tránsito, yo veía que vos publicabas en tus redes sociales esto a raíz de nuestras intervenciones entró. Cosa que en otra gestión no entraba. O sea, vos decías... Y que ahora tampoco entra. Más plata está entrando con mi gestión, básicamente. Ahora, te planteo un poco esa introducción por lo siguiente. La evasión, ¿cómo se puede luchar desde IPS, por ejemplo? Y otros entes que generan la jubilación para que no sea este el camino, llegar a 75 años y no combatir la evasión. Bueno, con la evasión, la evasión tiene una de las acciones más rápidas en la gestión. Si no tenés gestión, vas a tener mayor porcentaje de evasión. Es sencillo. Vos tenés una lista de morosos, una lista de deudores, una lista de empresas en espera, de trabajadores que tuvo efectos colaterales por la pandemia, ver los planes de financiamiento para poder tener un margen, un objetivo y una meta para alcanzar. Si es que vamos a hablar de evasión. Ahora bien, vayamos al plan de financiamiento para que la pirámide se siga manteniendo. Porque muchas veces se va achicando la base de aportes y se agranda la base de jubilación. Y es ahí donde corremos el riesgo de que se rompa ese esquema, como ya pasó con otras cajas jubilatorias, como es la caja jubilatoria bancaria. Donde el Estado tuvo que intervenir a inyectar efectivos para que la gente pueda, pero eso hizo de que muchos jubilados bancarios pierdan su nivel salarial en cuanto a cobro. Y bueno, se armó todo un descalabro que ojalá eso no pase con IPS, porque IPS tiene, si bien es poco la cantidad de aportantes con relación a la cantidad de habitantes, que es del 8 al 10% aproximadamente de la cantidad de habitantes de aportantes, pero va a tener un golpe financiero importante si es que se llega a romper esa pirámide. En código Villalba, vamos a verle a ese Juan Villalba que estaba en las calles siendo duro, directo o vamos a verle a un Juan Villalba bajando dos cambios un poquito. No, no, vamos a verle a un Juan Villalba que cuando tengamos que debatir, debatiremos. Cuando el tema sea candente y sea trascendente y requiera confrontación de ideas, siempre dentro del margen del respeto, le tendrán a un Juan Villalba como la gente conoció. ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo te vamos a ver? Esta noche. Esta noche ya a la cucha. ¿Nos preparamos entonces, Juan? Sí, así mismo. ¿Usted queda por el canal y se lo hable todo el día? Sí, vamos a estar acá, deambulando por los pasillos del canal. Muy bien. Lindo horario para más a las 10 de la noche. Las 10 de la noche, sí, sí, sí. Así que por A24, por A24, vean esta noche el estreno de Código Villalba. ¿Algo que se pueda adelantar hoy? ¿Algo por lo menos? Sí, tema a tratar, Consejo de la Magistratura. El invitado va a ser el doctor Gerardo Bobadilla, uno de los candidatos al Consejo de la Magistratura, con quien, bueno, trataremos las falencias del sistema de justicia y qué proponer para el mejoramiento y la búsqueda de la independencia del Poder Judicial. Buenísimo. Muchas gracias, Juan. Gracias, Juan. A las órdenes siempre. Bueno, así que Juan Villalba, recordemos que ha estado como viceministro, ha sido director del Mercado 4, de tránsito, es abogado de profesión, o sea, un hombre que le gustan mucho las redes sociales, hacer visible un poco su trabajo también. Y hoy se incorpora y ya daba el estreno de Código Villalba esta noche por A24 desde las 22 horas. Bueno, vamos a estar pendientes de ese programa.